El concepto de la música mezclada que marca la diferencia, Elipse DJ Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día, Un reggaeton en lo oscuro era lo que yo quería, Y si por ti la bailaras mejor todavía, Un reggaeton en lo oscuro lo que quería, Y si por ti la bailaras mejor todavía, Un reggaeton en lo oscuro, du 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 duro, Tu tienes futuro, en la esquina te capturo, Dale pégate al culo Y bailemos sin apuro, Baby si vayas conmigo el sistema te lo configura, Vamos a zonga, rica como quiera que la pongas, No le gusta la cotorra ni la lampia monga, Yo soy su papa, Tu cara te delata, Que no mueves todo eso y me despojarás, Un reggaeton en lo oscuro era lo que yo quería, Y si por ti la bailaras mejor todavía, Un reggaeton en lo oscuro, En el oscuro no te quería, y si tú a mí me bailaras me vuelto a oír. ¿Por qué no bailamos y los cuerpos los damos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos. ¿Por qué no bailamos y los cuerpos los damos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos. No te seguimos, no te despegues. Baby, te quiero besar. En serio, es que cuando tú bailes tienes un misterio que me pone mal. Tú me haces temblar, nos vamos a fuego que vía apaga el celular. Qué rico me presume, tu magia me consume. Lo compré nada y el cuerpo lo presume. Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea, todos la desean. Pero doble un hueso el que la pasea. Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente. Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Estás tentándome hacerte mía. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Un reggaeton en el oscuro era lo que yo quería. Y si pa' mí me la bailaras, mejor todavía. Un reggaeton en el oscuro no te quería. Y si pa' mí me la bailaras, mejor todavía. Un reggaeton en el oscuro, lo que quería. Baby, te quiero besar. Un reggaeton en el oscuro, lo que quería. El concepto de la música mezclada que marca la diferencia. Elipse DJ.